No lo sé... ¿Vamos para allá? Sí, sería algo, sería. Vale. Entonces... Aún así, me va a explicar un poco mi otro compañero qué... Qué es lo que ha pasado con esa carta. Le he perdido por... si acaso. Uy, mi cabeza. ¿Está bien? Mi cabeza, no, no, se cuenta bien. Vale, vale, vale. Buenas. Buenas. Hola, Cherif. Pripyat. Mire, les presento a Vía, que acaba de llegar a Blackwater. Viene de tierras muy, muy lejanas. Vía, estos son los Cherif de aquí, de Blackwater. Pripyat, un placer conocerlos. Un placer, Vía. Encantada. Soy Catherine Anderson. Y yo Henry. Un placer. Un placer. Un gran placer. Vamos a acercarnos allí, que vamos a ver la carrera de barcos, ¿de acuerdo? Vale, vale. Por si se lo preguntan, de todos modos, termina en... En SanDenis. En SanDenis. En SanDenis. En SanDenis. Y hacen un transbordo a SanDenis. Todos. Ah, pero... ¿Ya ha empezado entonces? En teoría, sí. En teoría, sí. Así que si van de camino a SanDenis, yo creo que los alcanzan. Sí, por eso te lo comento. Vale, por eso te lo comento. Vale, vale. Muchas gracias, Cherif. Nada, gracias. Nada, nada. Pásenlo bien. Mira, vamos a... Ah, gracias. Eh... Pues nos movemos para SanDenis. Eh... Sí. Y en el proceso en que lo hacemos, te puedo enseñar el camino, lo que te decía. Porque esto... Eh... Vale. Van a tardar... Van a tardar bastante. Se me ha ocurrido... Sí. Se me ha ocurrido una idea. Dime. Y por cierto, creo que estaba un compañero nuestro la comisaría, así que vamos para allá. Ah, ¿sí? Sí. Hostia. Eh... Se me ha ocurrido ir con ropas... Eh... Un poco más normales. Un poco más discretas. Uh-huh. A la zona de Tumbleweed. Por esas zonas. Eh... Pero yo también lo he pensado. Ir de paisanos y... De hecho, tengo el Mustang que me viene... Bastante bien porque es un caballo típico de esa zona. Y yo me puedo pillar cualquier... Cualquier tipo de caballo ahora mismo. Jajaja. Sí... Y un... Un poncho... Un... ¡Hombre! Buenas. ¿Qué tal? Buenas. Acabo de limpiar otra vez la comisaría. Muchas gracias. Pero, pero... ¿Qué? Me hacía falta. Claro, le hace ilusión. Es que es un hombre muy limpio. Sí, ¿no? Ya. Pues... Pues vamos a ir para San Denis. A ver... Si les alcanzamos. Sí. En el proceso vamos a... Dar una vueltecita. Bueno, me... Si es que... Madre mía, mi cabeza. Bueno, me quedas ahí, pues. Bueno, me quedas ahí, pues. No, no, ven con nosotros. Pero venga. Venga, venga. No mordemos. No mordemos. No. No. Uy... Yo también lo he visto. Ay... Uy, uy, uy. Eh... Mire, si no le importa... Eh... ¿Puedo montarme en su caballo? Sí, sí, sí. Sube, eh. Yo también me he dado cuenta. No te preocupes. Vale, un segundito. Es que creo que veo cosas. La... La Masha viendo cosas. Yo también, ¿qué? No, no, no. No, no. No, se lo recomiendo. Uy, 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 uy. Uy, este señor. Ay, 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 ay. Vale. Vamos a ir primero a lo que le he comentado. Que está prácticamente el camino, ¿sabes? Vale, vale. Vamos a ir como dirección Valentine. Un poquito rápido. Y así yo creo que llegamos. Porque el camino que tiene... No, no son muy rápidos los... Barquitos esos. Ahora me parece increíble que hagan un transbordo. Pues eh, para eso no sería como... Un... Un este de canoas. Una carrera de canoas. También estaría gracioso, la verdad. Hola. Hola. Vale. Hola. No le he oído nada desde que hemos salido. Ah. ¿Qué fue lo último que me escuchó? Lo de Valentine te enteraste? Más o menos. Vamos. ¿Qué te has enterado de lo de Valentine? Valentine. Bien. Vale. Que vamos a pillar por el camino de Valentine. Vale. Porque ahí está el giro que te comenté. Vale, vale. Vale. Porque simplemente es hacer un giro extra. Somos tres. En el caso de que pase algo... Somos tres. Básicamente. Y no va a pasar nada porque está literalmente todo el mundo haciendo la carrera. Por eso me estaba esperando. Vale, vale. Vale, pues déjenme un momento que voy a mirar una cosa en el mapa. Vale, sí, no se preocupe. Ahora tengo que estar atento porque en una de estas esquinas tiene que haber un giro raro. Vale, aquí está la estación. Ahora creo que era esta. Bien, estate atento, que esta es zona de lobos. No puede ser que sea entre los árboles, pero por ahí sí que ya sería buscar entre todos los agentes. Vale, pues tiene toda la pinta de que era entre los árboles donde se fue. Porque eso o esta casa de aquí enfrente es la del señor de blanco. Una de dos. No, porque esta casa está a la venta. Pues entonces tiene que ser entre los árboles. O simplemente no quería que le viese la cara. Una de dos. No lo tengo muy claro. Hombre, hay unas edificaciones... Por donde estábamos antes. Mire, es... A ver, me... Si se fijan el mapa... Dime. Todo aquí en el medio, en la parte de atrás nuestra hay como unas edificaciones entre las montañas. ¿Miramos? Sí, por si acaso. No perdemos nada, entre lo que tal. Por cierto, haré un evento próximamente en mi casa. Lo más probable el viernes. El viernes. Sí, todo sale bien. Así que... ¿Es el que no habló? Sí, ya está en el cartel de anuncios. Luego si quiere echarle un vistazo. Vale. Lo que sí es que teniendo en cuenta que soy yo la que celebra la fiesta y tal, voy a andar un poco... Pues a menos que el de blanco sea una señora de aproximadamente 50 años. A ver, yo creo que una señora de aproximadamente 50 años no tiene un campo de tiro detrás de su casa. ¿El campo de tiro? ¡Hostia puta! Vale, buen punto. Buena observación, no había visto el campo de tiro de arco. ¿Verdad? Es que ha sido momentáneo, la verdad. Pero a lo mejor la señora es cazadora. No te imagino. Qué raro que haya una bomba de lego instalada. A ver. Eso es un campamento... El campamento no está ni registrado en el mapa, me parece. Curioso, ¿no? Creo que hemos dado bingo. Pues puede ser. No quiero creer que tal, pero... Vale. Este es un campamento... Clandestino. Sí, y tan clandestino. Vale. Fin. Ahora vamos al granero que hay aquí a la derecha. Vale. Hay un montón de cosas por aquí, eh. Demasiado. Una de las que me gustaría. Vamos a revisar... Vamos a revisar... Este fin de campaña es militar, eh. Vamos a revisar ahí enfrente, en la edificación. Sí, el establo también. Y la casa... ¿Y la casa por qué no tenemos permisos, eh, no? A ver... Teóricamente echamos la ley y el permiso lo concedo yo. Entre comillas. Sí, o sea... Me quiero... Me quiero referir que... Que no tengo pa' partir la puerta, ¿verdad? A ver si la puerta está abierta. Ahora le echo un vistazo. Ahora la miramos. Bueno, si está abierta, no sé si. Vemos que nadie la haya llegado a la casa, ¿no? Claro, claro. Por si acaso está en alerta. Cerrado. Cerrado. Vamos a mirar si hay algún sitio por el cual se puede acceder. Tiene caballos. Sí. A ver, ¿se puede ver por aquí? ¿Tú ves algo? Es... A ver... A ver, por lo que estoy viendo... No hay nada sospechoso, pero... Claro. Pero igual dentro de la casa... A ver... Tiene ventanas. A muy malas podemos mirar. Me acerco. Se ha dicho algo, no te he escuchado. Ay... Que sí, que se acerque. Por aquí no hay ni un roto. No, por la parte trasera había uno muy grande, pero está lleno de heno. Es que el campamento es ahí, es que me... Las cortinas echadas... Menos aquí. Vale, mirar que no... Vengan visitas. Parecemos asaltantes, ¿sabes? Sí, literal. A ver, a mí no me gustaría... Que... Que entrasen ni siquiera la policía en mi propiedad, ¿sabes? A ver, ya, pero... Es por la lucha contra el alcohol. Ya. No podemos hacer nada. Es que... Es que tiene toda la pinta de que aquí hay algo, de verdad lo digo. Sí, por... Un campo de cultivo, que podría ser perfectamente cebada. Eh, desde aquí se ve un poco algo, pero... Y por la chimenea zarapaza. Parece... Parece perfectamente una casa que podría tener yo, la verdad. Es bonita. La cosa bonita. De hecho. No. A ver, quizá... No parece. Es que... Es que... A ver, es... Muy raro. Voy a mirar. En el campamento no hay nada. Botellas, lo que sea. A ver, tengo... Chicos, tengo un problema. Eh... No puedo mirar por esto. Pues bueno, ya miramos nosotros. Lo he hallado. No. Si yo puedo, tú puedes. Solo... Un poco de puntillitas. Eh... Espera, eso me subas esto. Eh... Veo una mesita y una lámpara. Sí, parece una cocina, creo. Creo que es una habitación. Bueno, casi. Y aquí... Es que no puedo ver. Ah, no, en esta sí que puedo... Gracias. Esto es... Es que yo veo madera. Es que sabes lo que pasa, eh. Todo es un gran cómodo. Más raro todavía, tío. ¿Qué pasa? Las habitaciones son las tiendas de campaña. Eso parece. Vamos a revisar... No vaya a ser que haya botellas o lo que sea. ¿Habéis visto algo? Es que la cosa es... ¿Qué pasa? Hombre, a ver. Las plantas de ahí, pero... Son arbustos, creo. Sí. Que la cosa es que, eh... Es que es tal cual un gran salón. ¿Sabes lo que le digo? Sí. No es que usted vea un salón y dentro haya una habitación normal porque han puesto un dibujo o algo. Ya. Eh... ¿Puede abrir... Eso? Ah, ah. Son personales. Pues entonces... No son las cerraduras normales. Esto es de alguien, pero de aquí ya. Entonces... Eh... Blanco y en botella, eh. Sí, la verdad. Blanco y en botella esta vez alcohol, pues más que leche. O drogas. O no sé qué peor. O ambas. Básicamente. Pues a ver, habrá que dejarnos guardar este sitio. Pues... O sea... Pues escúchame. Como haya dado en el blanco. Simplemente patrullando aleatoriamente un día cualquiera. Yo... ¿Qué quieres que te diga? Pero yo me río, eh. A ver... Es para reírse, la verdad. Porque es que me encontré al... Me encontré... Tiene una entrada por aquí. No... ¿A dónde va esto? Que a lo mejor es este... El giro que yo decía. Es que... El... 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 El hombre, el señor... Dio un giro como al... Como a un monte. Claro. Ese es el punto. Que como... Que como sea aquí... Quiere decir que esta es la casa del señor de blanco. Pero... Veo bien. O ahí al frente hay un... Unas casas. Eh... Ve bien. Eh... Ve bien. Pero si no. Pero esas casas son... Donde se asientan los cazarrecompensas. Que yo sepa. Fin. Seguía tonto estar cerca de los cazarrecompensas. O... Extremadamente inteligente. Nadie va a mirar justo al lado. Eh... Está bien. Ahí es un sitio... Básicamente ahí es donde suelen ir cazarrecompensas por sus objetivos. Muchos se esconden ahí pensando que es un lugar seguro y bueno. Ya sabemos su destino. Entonces... Sabemos... Que es una... Una casa... Que... De alguien que le gusta... El tiro al arco... Planta. No sabemos exactamente del qué. Y no... Y no va solo por el simple hecho de que tiene tres... Eh... Campañas militares. Básicamente. Y le digo que se que plata... Porque para que te pongan una de esas regaderas en casa... Uff... Tienes que dedicarte bien bien al cultivo. Si lo sé. Y como mínimo dos personas porque tiene dos póster. Para... Para los caballos. Si. Interesante. Fin. Me haces un favor. Dígame. Puedes dibujar en tu... En tu... Lista... Esta zona. Más o menos. Ya lo tengo... Anotado. Vale. Perfecto. Pues... Ahora sí. Antes de... De que la gente... Sospeche un poco. Vamos a... A seguir con el evento. Si. 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 Con una placa en el pecho. Si. Pero menos pasajeros. Bueno. Yo. Yo. Cada vez que trabajo de cualquier cosa así. Por eso me pongo la chaqueta. Porque la placa al final nunca puede ir en la chaqueta. Si no en la camisa. Claro. Con lo cual. A mi que me quiten... A mi que me registren. Ese sitio me ha olido muy mal de verdad. Joder. Pues ese... Al menos sabemos que giro era eh. Es que ya te digo. Como venía de Valentine. Y en Valentine haces un giro distinto. Hmm. Pues yo creo que era justo... Ese giro el que... El que yo decía. Puede ser tranquilamente que haya hecho ese giro para la casa. Y encima eh... Yo... Yo estaba dirigiéndome con la... Con la chaqueta y todavía casi nadie me conocía como agente. Claro porque tomaría esas precauciones si simplemente eres un civil que... ¿Qué está pasando? Bueno de hecho... De hecho... A mi si... Si me ven... Por la... Por la calzada... Casi nadie... Casi nadie pensaría nada porque... Quiero decir... Yo voy así todo el rato. Entiendo. Yo literalmente... Me ves a mi a lo lejos y no tienes muy claro si... Si soy... Alguien conocido... O... Una persona aleatoria. Trabajo, ya. Trabajo, ya. Trabajo, ya. Trabajo, ya... Trabajo, ya tlebrado. Trabajo, ya la otra腕s kapea, ya, la otra standpoint... Ya viene lo teniente.